La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Aquí comienza Placeres Divinos. Con Esteban Caffo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompaña en este programa Marcelo Peleriti Wines, Bodegas Monteviejo y Selected Wines. Acompaña en este programa Marcelo Peleriti Wines. Música. 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 Buenas noches, qué gusto saludarlos. Ya comenzamos esta nueva edición de Placeres Divinos y ya arrancamos sin más con el diálogo que teníamos previsto con Alejandro Martínez Rosel, conocido en el ambiente vitivinícola por Pepe Martínez Rosel, el enólogo de ese gran emprendimiento de Cabas de Rosel Boer y ya lo tenemos en línea, así que le damos la bienvenida. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Esteban? Buenas noches, un gusto escucharte. Bien, del mismo modo y un placer renovado volver a tenerte aquí para que nos compartan las novedades de tu trabajo en la bodega y siempre un gusto escucharte para aprender un poco más del tema de vinos que es lo que nos ocupa. Con mucho gusto Esteban, muchas gracias por tus palabras. Pepe, gran curiosidad por que nos comentes vos las últimas novedades de tu autoría, por supuesto asociado a tu equipo, que son vinos tranquilos, dos nuevas añadas de vinos tranquilos que son nada menos que los Gran Reserva y también sobre un espumante de alta gama que también han lanzado recientemente. Entonces, empezá por donde más te guste, encantado de escucharte y que nos cuentes sobre esas novedades. Con mucho gusto Esteban. Bueno, en primer lugar, los alta gama. Ustedes saben que ya tomamos la decisión de cuatro años a esta parte de empezar a trabajar sobre una alta gama de productos que tuvimos la suerte ya dos años atrás, de lanzarlas al mercado, con el nombre de Gran Reserva Casa Boer. Este año, y a las añadas que hace referencia, ya la parte de vino blanco es el Gran Reserva Chardonnay, añada 2017. El año pasado nosotros iniciamos esta línea con la añada 2016. Este Chardonnay tiene la particularidad que las uvas son exactamente de la misma origen, del mismo terroir, de la misma propiedad de las uvas que le dan origen a nuestras bases de espumantes. Allá en la propiedad de los árboles, está entre los 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de Duco. Este es Chardonnay, a diferencia del que hemos utilizado históricamente para vinos bases. Hicimos una selección de hileras y dejamos la uva madurando para que pudiese tener la posibilidad de ser vinificada con un vino tranquilo. A partir de ahí, la vinificación, hemos hecho un efecto espejo, solo la diferencia con las características que el año puede dar a la fruta y posteriormente al vino. Hicimos una elaboración tradicional en tanques de acero inoxidable, donde fermentamos el 98% potencial de azúcar y alcohol que podía dar esa uva. Y ya en la última etapa, con los últimos gramos, hicimos el primer trasiego, eliminamos las borras gruesas y con borras finas llevamos directamente durante 12 a 14 meses en barrica ese vino nuevo. Durante ese periodo, nosotros lo que hicimos fue hacer un movimiento de esas borras que están dentro de la barrica, en este caso particular, un mix entre barricas americanas y francesas de primer uso. Una vez que ya ha pasado 6 meses, fuimos eliminando las borras y así completó el periodo de madurez. Luego, después, unimos en un corte ese mix de barricas americanas y francesas, dejamos en condiciones para su fraccionamiento, y así nació ese Casa Buer, Gran Reserva, el año pasado, 2016, y actualmente a lo que hacía referencia el lanzamiento de la Vendimia 2017. 2017, clarísimo. En cuanto a los vinos, Gran Reserva Pinto, que también con el nombre Gran Reserva del Casa Buer, tuvimos la satisfacción ya dos años medio largos atrás, lanzar nuestra primera añada, que fue un 2013, con una elaboración tradicional, y después un paso por 14 meses en barrica, también de primer uso, y de un mix también de roble francés y americano. Y como protocolo nos propusimos que todos los meses de julio de cada año fraccionamos la partida venidera. Y no lo lanzábamos al mercado hasta no tener en bodega 12 meses de estiva. Así fue que esa primer partida de 8.000 botellas 2013 le continuó la 2014, y ahora hicimos escasamente dos meses atrás el lanzamiento de la añada 2015, que puntualmente esta añada, a diferencia de las otras, si bien el perfil del vino pretendemos que siempre mantenga el mismo estilo, tiene algunas variaciones en cuanto al porcentaje de uvas que intervienen en el corte. Entonces, puntualmente, en este corte, un 60% de maldec, un 25% de cabernet franc, y un 15% de merlón. Ajá. Bastante cabernet franc en comparación con lo que se suele incorporar en los blends que yo vengo escuchando. Bueno, nosotros, que nos pusimos previamente de acuerdo también con la parte comercial, y tuvieron, para nosotros, una gran satisfacción de darnos, entre comillas, la absoluta libertad que, año a año, no tenía necesariamente o matemáticamente que repetirse el corte o el porcentaje de los valitales que intervienen en el mismo. Así fue como el año 2013 fue mayoritariamente maldec con un porcentaje de 10% de merlón. Ajá. En el año 2014 siguió prioritariamente arriba del 65% de maldec, cabernet Sauvignon, y estaba presente el merlón. Ajá. Y este año de lanzamiento, que es el 2015, en la previa, cuando uno tiene absoluta libertad de acción y de hacer la cocina en bodega, fuimos viendo con Nico que el aporte del cabernet Fran, puntualmente, en 2015, en el LEM, y a nuestro humilde entender, sumaba mucho, y así fue que definimos este corte. Pero no tenemos de ninguna manera, y está protocolizado, que todos los años del lanzamiento de esta gran reserva tenga que ser exactamente el mismo porcentaje y los varietales intervinientes en el mismo. O sea, que es bien creativo. A mí me encantan los blends, primero, porque es una sumatoria que, adecuadamente combinada, siempre resulta un plus respecto de de los varietales que por separado se presenten, y esto, como decía recién, es bien creativo, porque al criterio, como vos también acabas de mencionar, vas eligiendo, vas viendo, junto con Nico, con tu equipo, de qué mejor forma podés lograr la mejor expresión de ese blend de alta gama, ¿no? Y vas creando, es bien creativo. Así es, Esteban. Y la idea de esto, para quienes nos están escuchando, porque uno en el día a día es casi moneda corriente, pero a veces la gente necesita una sana y buena docencia. Tenemos la particularidad y la posibilidad de que como cada varietal está vinificado por separado y a su vez va teniendo su paso por madera por separado, nos permitimos una vez que ajustamos cada una de las barricas de los varietales intervinientes, vos sabés que trabajamos nosotros hasta la fecha con cuatro varietales distintos, los dos Cabernet, Sauvignon, Frank, Malbec y Merlot. Eso nos da a nosotros una absoluta seguridad y también libertad de poder hacer al momento del corte la definición que a nuestro criterio, acertado o no, sea lo mejor para el año y por lo tanto sea lo mejor no para nosotros, sino para el futuro consumidor que sigue y acompaña nuestro proyecto. eso yo creo que dentro de la enología a nivel mundial es un plus que jamás se debe perder si bien tenemos que estar de alguna manera informando al consumidor y a quienes nos preguntan y nos escriben y nos siguen de cómo se conforman los distintos vinos y los cortes a no ser que sean ya en una matriz 100% varietal. Pero lo que tiene que entender el consumidor es el criterio del corte o por qué un porcentaje mayor en un año y un menor en otro e inclusivamente esto es la caro cruz lo que pensamos y sentimos y cuál ha sido la respuesta de ese vino de ese año. Entonces esa es la gran libertad de no tener que estar matrizando con un porcentaje prefijado y nos da la posibilidad de cada día a nuestro criterio pensar en que vamos un poco más hacia arriba y no tratar de nivelar hacia abajo. Claro. Lindo desafío. Y permíteme también hacer una acotación que de acuerdo a alguna información que he recibido estos vinos están saliendo al mercado el Chardonnay a 720 730 pesos aproximadamente sugerido público y un poco más arriba 770 780 aproximadamente sugerido público el el gran reserva el blend tinto que acabas de describir y para hacer los vinos top íconos o como se le quiera llamar pero al respecto el mejor producto de la bodega en su rubro en vinos tranquilos cada uno a los valores de hoy en día está muy muy razonable muy acomodado en precio que ese es otro dato muy importante que colabora todo proyecto tiene que ir acompañado con un costo beneficio ahora por suerte en cabas roselboer siempre hemos tratado no solo la línea de espumantes que ya viene de una larga data sino con todo este nuevo desafío que no hemos impuesto en la línea de vinos tranquilos en esta línea era en reserva de que pueda llegar al público y no entrar en la locura que creo en muchos casos exagera y en vez de promocionar y dar la posibilidad al consumidor disfrutar de este tipo de productos lo aleja por un tema de bolsillo de costo es lógico es normal y vivimos en un país en una economía absolutamente complicada por lo tanto coincido y siempre cuando me han dado o me han pedido la opinión desde las áreas comerciales o en el directorio que lo integro siempre he sido un pro de que los vinos guarden siempre una excelente relación precio-caridad y que el consumidor y todos los adoradores de la marca nos puedan seguir acompañando porque si no existen ellos no existimos nosotros está muy bueno y como digo vale la pena subrayarlo destacarlo esta actitud honesta y preocupándose respecto de de esto que el producto sea viable para disfrute de todos para beneficio de todos así es y bueno una bodega que más allá de esta fuerte irrupción en los últimos años con vinos tranquilos de calidad de alta gama se identifica para el público muchas veces con excelencia en espumantes y el otro punto que queríamos desarrollar era precisamente ese ¿verdad? ese espumante tan especial de 70 meses que han lanzado hace muy poquito horas atrás horas horas atrás así es bueno este es otro gran desafío y si se le puede llamar desafío una gran satisfacción no solo en lo personal no solo como empresa y no también en la tranquilidad como mendocino y como argentino que la argentina como tal independientemente de Roser Hubert puede demostrar a los argentinos y también al mundo que podemos estar en condiciones de presentar al mercado un espumante con un largo periodo de madurez sobre borra así fue así fue como cuatro años largos atrás fue ese primer desafío que con una partida 2008 lanzamos nuestro primer gran cubete de 70 meses que le terminó dando el nombre a esta etiqueta en la cual está obviamente registrada ahora hemos tenido la gran satisfacción horas atrás de poder hacer una segunda edición de este gran cubete 70 meses que este es un corte o blend de 90% Pinot Noir 10% Chardonnay y para quien escuche esos 70 meses que son bueno es el periodo o tiempo que en condición de tapa corona cuando todavía la botella luego de la toma de espuma permanece con las borras dentro de la misma una vez que se completó ese periodo ese ciclo allá en el 2012 se dejó reposar con la botella acostada a la luz y a temperatura controlada durante esos 70 meses que le terminaron dando su nombre para luego proceder al proceso de desborre posterior de huello y encorchado para llegar al consumidor esta partida que nos ampara desde el punto de vista de inventario 5.000 botellas ha sido recibida también por algunos allegados a la firma que lo esperaban con ansiedad recordando el primero y también por la prensa y especialistas que nos acompañan de muy buena forma y con muy buenos elogios así que estamos con también un gran deseo de que podamos tener tanto éxito como fue esa primera edición 2008 con esta 2012 5.000 botellas y las originales 2008 fueron un inventario de 4.000 botellas qué barro esto va vuelve a confirmar que la vitivinicultura es un trabajo de tiempo de paciencia un trabajo muy complejo admirable pero de mucho tiempo es un emprendimiento de largo plazo y vaya que en este caso está muy bien decirlo en meses para subrayar semejante cantidad de tiempo que demanda el proceso para lograr el producto que buscaban pero seis años de espera para recién ver el resultado desde que inició el trabajo ¿no? así es y sin lugar a duda si no hubiese un convencimiento de un respaldo de la parte empresaria en este caso la familia Torres García hoy propietarios como vos sabes el 100% de Rosel Boer esto sería imposible porque desde nuestro fanatismo desde nuestro idealismo o desde nuestra pasión por la enología y por pretender hacer todo este tipo de proyectos todo sería inviable imposible si no está primero el respaldo el convencimiento y la confianza desde la propiedad de la empresa que hoy bueno me toca con mucha satisfacción también dirigir y llevar adelante por lo tanto eso es muy muy cierto lo que vos dices hay que tener en cuenta que 6 años no es poco en este país donde las economías no son para nada estables y donde las apuestas en el mundo del vino para pretender hacer cosas serias tienen que ser como siempre lo he dicho y estos 38 años de vida laboral me lo han enseñado y ratificado para proyectos de mediano a largo plazo bueno esa es otra de las cosas que yo suelo destacar como admirable ¿no? de esta actividad y doblemente en un país como acabas de decir con la palabra incertidumbre constantemente presente el desafío de llevar adelante proyectos desarrollos hechos a largo plazo así que doblemente meritorio y destacable ¿no? que hace la diferencia sin lugar a duda es imposible si nosotros nos quedáramos de alguna manera momificados o congelados o asustados o atemorizados por el momento del presente cualquiera sea la ficha no estoy hablando puntualmente de un noviembre de 2018 sería imposible hacer nada de lo que hacemos porque cualquier proyecto que está en la calle o de nuestra pequeña o gran empresa desde el corazón Rosel Boer no tiene menos de tres años vista del año en curso entonces siempre estamos preparando ayer hemos terminado con Nico de imaginar ya en cada uno de los baritales la vendimia 19 estamos sin terminar todo el año 2018 pero cronológicamente estamos más cerca de febrero de lo que fue el febrero del año actual claro y ya estamos imaginando y estamos soñando en proyectos y lo que tenemos que hacer por lo tanto no hay espacio para deprimirse no hay espacio para quedar congelados y así también la apuesta y el convencimiento de un equipo como así lo sentimos o una familia como en nuestro proyecto claro y Pepe bueno te has anticipado porque precisamente no me cabía ninguna duda que en el trabajo lo tenían muy presente el ir monitoreando observando como se va perfilando aunque todavía sea muy temprano pero ya seguro que la están siguiendo la que será esta próxima cosecha 2019 como arrancó desde el periodo de el brote de la floración ¿cómo lo venís observando? bueno por lo menos en lo que respecta a las propiedades que son de la firma y que nos amparan todo esto que hablamos que es el mundo del vino integral desde los tranquilos a los vinos base tanto en la propiedad de los árboles como en el nuevo base productivo del Alto Agrelo donde hoy está el Lodge José López la producción viene muy bien viene por lo que estamos viendo a la fecha con más uva o equivalente a lo que fue la vendimia del año en curso después de la brotación floración y cuaje cuando también con cierta ansiedad vemos si se va formando el granito que va a dar el futuro racimo y el fruto meses más hasta la fecha todo eso está en perfectas condiciones así que estamos muy atentos sabemos que estamos en una situación climática que puede tener sus variabilidades hoy tenemos la satisfacción también lo puedo comentar al aire que toda el 100% de la producción vitícola hoy está protegida con más de antigranizo y bueno a partir de ahí esperar que nos acompañe el ciclo vegetativo hasta los primeros días de febrero que ya iniciamos la vendimia para los vinos bases y de ahí en continuo hasta ya avanzado abril que terminaremos con los últimos varietales de los árboles como puede ser el cabrón soviñón previamente unos días antes el malbé buenísimo bueno y ahí estaremos nuevamente en contacto dentro de esa franja de los primeros meses del año para que nos sigas enseñando e informando así que Pepe agradecidísimo una vez más por este rato por estos comentarios para tener más información nadie es mejor que vos para explicarlos esos vinos tranquilos y el espumante tan especial y que sea hasta muy pronto muchísimas gracias Esteban te mando un gran abrazo estaremos en contacto antes de fin de año pero bueno para quienes nos están escuchando lo mejor en este fin de año y que tengamos un venturoso 2019 así es que así sea salud Pepe abrazo grande y salud Esteban chao ha sido el enólogo y director de Cabas de Rosel Boer Alejandro Pepe para los conocidos Martínez Rosel vamos a ahora una pausa y en un rato estamos charlando con otro enólogo destacado en Mendoza Mauricio Lorca ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros línea directa 4 325 1220 SIT SIT What else, what else is there to do Oh, and I know how you feel, I know you feel And you're through Oh, I sit there Count, oh, count your little fingers My unhappy, oh, little girl, little girl blue Oh, sit there Oh, count those rain drops Oh, feel them falling down Oh, honey, all around you Honey, don't you know it's time I feel it's time Somebody told you, cause you got to know That all you ever gonna have to count Are gonna wanna lean on It's gonna feel just like Those raindrops do When they're falling down Honey, all around you Oh, I know you're unhappy Oh, I know you're unhappy Oh, count those rain drops 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 Muy bien, ahí pasaba la inolvidable voz de... ¿Cómo se llama esta cantante? Bien, estaba atento el amigo La operación técnica de Gerardo Subirana Es el señor que está atento en los controles y a todo Y decía, Janis Joplin nos acompañaba con Little Girl Blue Y saludos a dos oyentes que nos siguen Gracias por estar allí Noelia Cantero y Mary Cersuc En particular a estas dos queridas oyentes, amigas Y creo que ya tenemos en línea a Mauricio Lorca Enólogo y director de la bodega Foster Lorca Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Esteban, buenas noches Saludos para toda la audiencia Todo muy bien, todo muy bien Bueno, Mauricio, un gusto tenerte nuevamente en contacto Y con ganas que nos cuentes las novedades Que me enteré en líneas generales Pero nadie mejor que vos para que nos cuentes detalles De la habilitación en la bodega de recepción al turismo La bodega Foster Lorca Ustedes han construido una linda bodega Por lo que vi en imágenes, todavía no la he visitado Y han habilitado, acaban de habilitar Recepción al turismo Contanos de qué se trata Bueno, mirá, te cuento Iniciamos este proyecto hace tres años Con la construcción, sí, de un sector para este fin Dejamos previsto un lugar para en el futuro mediato Muy pronto, ojalá en unos 45 días también Poder habilitar como es un restaurante Que lo estamos viendo con un chef muy, muy famoso de Mendoza Que tiene muchísima experiencia Lucas Gustos Ah, sí Y bueno, esperamos en poco tiempo estar a full Nosotros, lo que es recepción al turismo Hará unos seis meses Ya empezamos incipientemente Abrimos la bodega sin mucha difusión Probando, viendo que funcionaba Y bueno, ya en la medida que empezó a traccionar Lo hemos empezado a difundir un poquito más Y bueno, ya con la apertura del restaurante Dios mediante para fin de diciembre Un poco antes de la Navidad, ojalá Esperamos tener, está trabajando al 100% Es un proyecto, como te decía, de tres años Que recién ahora se está empezando a materializar Buenísimo Bueno, es importantísimo Ligado a esta linda actividad del vino Pero es un apoyo fundamental Porque el vino está ligado al placer Y dentro del placer está el disfrute gastronómico Y el viajar Así que lo que llamamos enoturismo Es muy importante Como ya viene pasando en Mendoza Por suerte hay una buena tendencia en ese aspecto Que las bodegas vayan habilitando Y bienvenido en buena hora Que con esta nueva construcción que han hecho Con este proyecto agrandado de Foster Lorca Ustedes estén habilitando esa receptividad al turismo Ofreciendo más servicios Porque en definitiva Todo suma y todo ayuda a la difusión del vino Que es el origen de... No, por supuesto Mirá, nosotros lo vimos, Esteban Vos sabrás En el año 2006 Se hizo una reconstrucción Una remodelación del aeropuerto de Mendoza Para mejorar la conectividad internacional de Mendoza Sí Mendoza ha tenido una conectividad muy limitada Internacional No vamos a ninguna parte Solamente a Santiago de Chile Y ahora tenemos una conectividad fantástica O sea, estamos con proyectos de Rio de Janeiro San Pablo, Lima Colombia, Anamá y Miami Además de Santiago, ¿no? Entonces, bueno Esto ha permitido que el turismo gastronómico Enológico Bueno, toda la gente amante del vino Pueda llegar en forma directa a Mendoza Antes la pasada por Buenos Aires Dificultaba mucho Porque se perdió un día entero Imagínate, en vuelos de 3, 4 horas Tenías que pasar y perder a lo mejor 8, 10 horas Para llegar a Mendoza Bueno, eso ya no está pasando Y bueno, se nota Se nota un movimiento fuerte De hecho, este fin de semana pasado Que fue fin de semana largo en Brasil Mendoza estuvo al 100 Ocupado al 100 O sea, una cosa de loco Y básicamente Bueno, muchos brasileros Que realmente aman el vino Conocen mucho Bueno, visitan, comen Disfrutan Viven la experiencia Aquí yo creo que todas las bodegas Estamos tratando de proponer algo distinto Exacto Y eso lo hace súper atractivo Para el turista Que está ávido de aprender De conocer y de probar nuevas cosas Buenísimo Sí, además eso El turismo internacional Con esa facilidad En cuanto a la accesibilidad Cuando vos puntualizabas Lo del aeropuerto ¿No? Las mejoras Unido a la coyuntura Unido a la coyuntura Que en algunos casos Hace sufrir La coyuntura actual En nuestro país Yo creo que para lo que es Turismo internacional Va a ser un momento De auge Este lleno total Que describías Yo creo que se va a repetir Así que Bien oportuna Perdón Las expectativas nuestras Son que vamos a tener Una muy buena temporada De verano Pensamos que Bueno De hecho estamos Un poquito retrasados Queríamos ya tener Habilitado el restaurante Para noviembre Pero bueno Son así los tiempos Pero sí Esperamos Tenemos una muy buena Expectativa Con este tema Porque Pero ojo Mira Más allá de lo que vos Hacías referencia De la evaluación Ya estaba pasando Esto del turismo Enológico Igual la gente Estaba viniendo a Mendoza La verdad que es un destino Que cada vez Se está potenciando más El gobierno Hace inversiones Mejora Se van mejorando Cosa Infraestructura Y el turista Eso lo valora Y nos sigue visitando La realidad Es que Esperamos Esperamos Tener una muy buena Temporada Este año Sí, sí No y además Las empresas Se han invertido Y arriesgado Recién charlando Con un colega tuyo Pepe Rosel Yo subrayaba Una vez más El hecho de Que es una actividad La vitivinicultura De pensar Y desarrollar A largo plazo Mediano A largo plazo Así que Los que invierten Y los que trabajan En vitivinicultura Tienen Doble desafío Y a veces Doble dificultad Con eso de En un contexto De país Con incertidumbre Y cortoplacista Muchas veces La actividad De largo plazo Ya hay una Experiencia Y una gimnasia Y una actitud Empresaria De no apichonarse No achicarse Con eso Y muchos Han invertido Y es cierto Que ese desarrollo Se ha ido dando Esto lo que hace Es Ayuda un poquito más El tema Del tipo de cambio O las mejoras Son dos ayudas Me refiero a la mejora En el aeropuerto Y la conectividad Son dos ayudas extras A lo que ya venían haciendo Porque hay muchas inversiones Que ha habido De muy buen nivel De muy buena calidad En Mendoza Que han provocado Bueno Lo que vos puntualizabas Y ustedes Se están sumando No me cabe ninguna duda Conociendo tu trayectoria Y como Has encarado Tu Tu trayectoria Y tus emprendimientos Que va a sumarse En ese gran nivel Recordá Para la gente Que quiera ir ¿Qué ubicación Tiene la bodega A visitar? Sí, mira Nosotros estamos En Pedrín En la calle Bransen Al 1039 Eso es Luján de Cuyo La verdad Que la ubicación De la bodega Es fantástica Está 20-25 minutos De la ciudad De Mendoza Para los amantes De la ciudad Y al mismo tiempo Del vino Estamos Estamos próximos Y nos pueden visitar Muy fácilmente Y bueno Sí Tenemos una gran expectativa Y respecto a lo que vos decías En largo plazo La verdad que Hemos ido viendo Distintos escenarios Económicos Políticos De esto De aquello Pero nosotros Bueno Tenemos Tenemos los ojos puestos En 20-25-30 años Y bueno Esperamos siempre No es cierto Que más allá De las coyunturas Y de las cosas Que vayan sucediendo Ya sea por un lado O por el otro Tratar de mantener Nuestras empresas Funcionando Porque bueno Es una actividad Que de alguna forma Posiciona el nombre De Argentina En el mundo Somos de los pocos Productos Que tiene etiqueta Identificando Regiones País Origen Variedad O sea un montón De cosas Yo creo que eso Es muy valorable Y de verdad Que somos gente Que yo siempre digo Nos levantamos temprano Todas las mañanas A resolver Los desafíos Y a salir adelante Y pasar las vicisitudes Así que Sí Esteban Invertimos Estamos Seguimos peleando Y empujamos Hacia una Argentina Que necesita Gente como nosotros Que genera valor Y que se rompe el alma Colocando los productos Y compitiendo A nivel internacional Con precio Y con calidad Cuando va A los mercados De afuera Está todo el mundo Queriendo vender Y ahí tenés Que ser competitivo Tenés que tener calidad Tenés que tener precio Servicio Abastecimiento Volumen En fin Es un desafío Muy grande Yo creo que La vitivinicultura Argentina Ha demostrado Tener los pantalones Largo Digamos Ha sobrevivido A todos los avatares Que ha ido planteando La Argentina Sí señor Volviendo Al Al Restaurante Que en breve Se habilitará ¿Qué sesgo Va a tener La cocina? Si es que Hay algo definido Y si es que Lo podés O lo querés Anticipar Mirá El concepto La verdad Que es una idea Ciento por ciento De lucas Yo lo acompañé Me encantó El proyecto Vemos una Gastronomía O sea Buscamos Una gastronomía Muy auténtica Mendocina Con productos Regionales De estación Obviamente Va a ir la carne Como algo importante Va a ser Una Una parrilla El nombre El restaurante Es parrilla Argentina Y simple O sea Que va a tener Un concepto Muy Muy mendocino De lo clásico Que nos gusta Compartir ahí Mucha verdura Muchas ensaladas Empanadas Proboletas No sé Va a ser Una propuesta De ese estilo Ya que hemos visto Queremos diferenciarnos De otras bodegas Que están trabajando Más mediterráneo Más gourmet Más menú de pasos Entonces salirnos Un poco De esa De esa línea Y trabajar Un poco Un poco más Lo que nosotros Estamos acostumbrados A compartir En familia En Mendoza Bien En líneas generales Es eso Obviamente Hay que pulir cosas Todavía Pero bueno Vamos a apuntar A ese nivel Queremos hacer Un restaurante También Que sea Para los mendocinos Para los argentinos No solamente Pensando en el extranjero Que por ahí Tiene un poder adquisitivo Un poquito más Dori Y puede gastar algo más Sino Estamos tratando De quedar en un punto Donde también La gente local Nos pueda visitar Así que bueno Es una propuesta Entiendo que diferente La verdad que Lucas lo estudió bastante Y él cree Que este concepto Tiene que Funcionar Muy pero muy bien Y tiene Una muy buena Experiencia Y jugando De local Lucas Así que En buenas manos Sí Sí Sabe mucho Sabe mucho La verdad que Aparte Este con esas personas Que hace química En el primer momento Porque nos reunimos Hablamos Y fue como un lineamiento De pensamiento Casi perfecto Proincidimos muchísimo La verdad que Los dos tenemos Una trayectoria similar Gente que viene De abajo Peleando Armando empresas Desarrollando Armando equipo Entonces La verdad que Fue una química inmediata Con lo cual Tengo muchísima fe Que nos va a ir muy bien Con este Con este nuevo Comprendimiento Seguro que sí Bueno Mauricio Estaremos atentos A cuando En breve Antes de fin de año Estén inaugurando Formalmente Pero Digamos A la gente Que quiere ir Que ya pueden Visitar la bodega Sí 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 Mira Todos Pueden entrar Por nuestro Facebook Sí Reservar Está todo habilitado En la página web Grupo Foster Lorca Punto com Sí En fin De cualquier manera Ya nos pueden visitar Hay Hay distintas alternativas Tenemos Fly de degustación Visitas a bodega Experiencias sensoriales Con distintas cosas La verdad que Está Está bueno Y Y ya viene gente Ya tenemos Un volumen De visita Interesante Vamos cubriendo La expectativa Obviamente Esperamos siempre Un poquito más Pero Pero bueno Va dentro De nuestro De nuestro plan Y Y bueno Hasta tenemos Tenemos alguna Calificación positiva En TripAdvisor Bueno Va funcionando Así que Por favor Los esperamos A todos los que Nos quieran visitar A través de nuestro Facebook O nuestra página web Nos pueden Nos pueden Reservar Bueno www.bodegafosterlorca.com .ar .com .com Sin ar Ok Ajá Ahí lo buscan Bueno igual Por los buscadores Llegan Y ahí En reservas Hoy es muy fácil Exacto En reservas Ahí entran Y A poco más De 20 minutos De Mendoza Capital En una zona Clásica Característica De Mendoza Como es Perdriel Y con un Emprendedor Con su equipo Con su equipo Como sos vos Realmente Con Con muy buenas Referencias Como para Saber que la van A pasar bien Así que Aprovechen Ojalá Los que nos visiten Tengan una buena Experiencia La verdad que Le ponemos mucho Corazón Y entendemos Que sí Que lo estamos Haciendo Lo estamos Haciendo En cuenta Esta Alternativa Con Con la bodega De Foster Lorca Y Y la cocina De Lucas Bustos Nada menos Buenísimo Señor Bueno Esteban Muchísimas gracias A vos Por este contacto Esta oportunidad Y bueno Y por favor Seguí haciendo lo que hace Que nos ayuda mucho A los que estamos A los que estamos En la producción Y tratando De colocar una botellita De vino En Argentina Y en el mundo Pero Bueno Muchas gracias Por tu trabajo También Agradecido Es realmente un placer Poder dar difusión Porque la verdad Es un orgullo Para todo argentino Que haya gente En nuestro país Que deje Bien plantado La imagen De nuestro país En épocas En que No todos Son flores ¿No? Así que Bienvenidos Este tipo De emprendedores Como son ustedes Para Levantar un poco El estándar De 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 lo que necesitamos En nuestro país Así que Para mí Un placer Acercar Un granito de arena De difusión De lo que ustedes hacen Mauricio Un abrazo Bueno Muchas gracias Dale Hasta pronto Un abrazo grande Esteban Y cualquier cosa Estamos en contacto Y un saludo muy grande También a la audiencia Que te sigue Dale Ha sido Un abrazo grande Gracias El enólogo Y emprendedor Mauricio Lorca Director De bodega Foster Lorca Vamos ahora A una brevísima Pausa Y vamos Con el tramo Final De placeres divinos Música ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. Bien, y pisamos, como se suele decir en el ambiente, este tema para compartir un breve comentario que anuncié por Facebook, pero no nos dio el tiempo para todo el material, para la receta y demás. Pero no quería dejar de mencionar lo que iba a ser un desarrollo un poco más amplio respecto de cómo manejan o en quién confían la comunicación institucional las bodegas. Tratando de ver por dónde y cómo en esta linda actividad del vino, de la industria vitivinícola y de los que somos parte de ella, desde los productores, los elaboradores, los comercializadores y los comunicadores, básicamente son los grupos de gente que trabaja en el tema. En lo que a mí respecta, que es básicamente la comunicación del vino, me preocupa precisamente esto que acabo de decir, uno de los temas que me parece como para mejorar, porque en definitiva creo que va a repercutir en una mejor llegada de la información del vino y de que la gente tenga un acceso más claro y más directo a la información. Yo he sido, disculpen la autorreferencia, pero he sido uno de los pioneros en el manejo de redes sociales con uno de los primeros sitios en Internet. Así que no me niego en absoluto al avance de la tecnología, a las nuevas formas y vías de comunicación en absoluto. Ahora, no confundir a Serrín con Pan Rayado, no mezclemos, no confundamos evolución, modernización con mala praxis. ¿Y concretamente a qué me refiero? Con esto de la fluidez de las redes sociales y demás, está habiendo una profunda modificación del modo, la vía por cómo llega la información, pero lo que para mí sigue siendo una mala praxis ahora, con métodos antiguos, con métodos modernos, es lo que en esta semana se ha ido repitiendo, y fue un poco el disparador, se ha ido repitiendo en mi caso, en mi observación, y ha sido el disparador de este comentario, es agencias de prensa que envían información, y la información es un copiar y pegar, en la que nos ponen, creo que esto es generalizado, pues se nota que es un copiado y pegado, que lo único que hacen es cambiarle el nombre del destinatario, con un mensaje que a todas luces se nota que no es lo coloquial que quisieron ser, ni eso les sale. Entonces, en ese mensaje de copiar y pegar genérico, te dicen, hola, ¿cómo estás? Te pido por favor, si tenés posibilidades de comunicar tal mensaje. Y la verdad es que en la comunicación seriamente encarada, mal informaríamos a la gente que escucha, en este caso ustedes, los que están allí escuchando el mensaje, informando, también copiando y pegando, como que están, no como que, avalando el contenido de lo que se dice. Ahora, si recibimos una información sin haber cubierto ni siquiera la presentación, de haber constatado, probado el producto, estado presente, teniendo información, realmente recibir un mensaje de alguien que cobra honorarios, y vive de eso supuestamente, ¿no? Que cobra honorarios como prensa de la bodega, y nos pide a los comunicadores que trabajamos a pulmón y a nuestro bolsillo, que de onda, como suele decirse, comuniquemos algo de copiar y pegar, me parece que es una doble desconsideración. O sea, es un trabajo, es una actividad profesional, rentada, y eso no está mal. Ahora, por un lado es no respetar la profesionalidad, la seriedad del otro, transmitiendo lo que para ellos es un trabajo por el que cobran, y pidiendo como una comunicación de redes sociales gratis y de onda. Y por otro lado, que estemos comunicando un mensaje que no sabemos, a mí al menos en algunos casos, no me consta si la maravilla que se describe es realmente así. Así que yo sigo prefiriendo, entre comillas, a la antigua, tener contacto. Fíjense que mis principales contactos no son tanto, las hay, muy buenas agencias de prensa, claro que sí, pero mis principales contactos son los bodegueros, los profesionales en enología, los ingenieros agrónomos, y me importa tener información precisa, clara, de la fuente que es la que originó la cosa, del que hizo el trabajo, que, como repito siempre, nadie mejor que ellos son los que van a poder explicarlo. Realmente da vergüenza ajena, y en algún caso no voy a hacer nombres por delicadeza, gente de prensa, empleados de una bodega, que han estado hace bastante tiempo aquí en el programa, en un momento dado, no sabían algunos datos de la historia, de la trayectoria, datos fundamentales, no anécdotas menores, y la verdad es que el marketing figurete no le hace bien a ninguna actividad, al vino tampoco. Bueno, dicho esto, ¿queda la receta pendiente para el programa de la semana que viene? Por hoy, desearles lo que les deseo siempre, disfruten el fin de semana, que lo pasen bien, beban ricos vinos, y con gusto voy a estar esperando contactarlos el viernes de la semana que viene con más placeres divinos. Chao. Chau. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz